¡Hola! Estoy de vuelta por acá para traerles este paso a paso en maquillaje en tonos azul vibrante ya que se los había prometido en el video anterior y como se darán cuenta es un maquillaje muy fácil de hacer y que favorece a cualquier tono de piel y color de ojos así que basta de charla y comencemos con el tutorial lo primero que vamos a necesitar es una base de sombra, este Facially Demand y lo vamos a aplicar en todo el párpado móvil por debajo de lo que es nuestra ceja e inclusive en la base de nuestras pestañas inferiores para resaltar el color para este maquillaje yo voy a utilizar la paleta de Wet n Wild Blue Help Me At Kilo eso, y voy a utilizar primero los dos tonos más oscuros de azules lo voy a aplicar en lo que es el triangulito externo de mi párpado móvil y voy a hacer como mayor énfasis allí y luego con lo que va quedando del producto lo voy a ir llevando por toda la cuenca hasta la parte más interna del párpado no necesariamente tienen que utilizar esta misma paleta cualquier sombra azul que tengamos en casa podemos utilizarla también es importante que al mismo tiempo que aplicamos vayamos difuminando un poco la sombra para que no queden líneas marcadas lo siguiente que hice fue aplicar un lápiz iluminador, un hotliner, este es de Sigma por todo el hueso debajo de mi ceja luego lo fui difuminando y luego con un pincel de cerdas cortitas y duritas tomé la sombra blanca iluminadora que trae la misma paleta Wet n Wild y la apliqué allí el siguiente paso fue tomar el tono turquesa y aplicarlo en lo que es la parte interna del párpado móvil haciendo mayor énfasis del color allí y luego lo fui difuminando hacia la mitad o un poco más que se encontrara con la sombra más oscura y esa unión lo que hice fue como que tomar el mismo pincel cuando apliqué la sombra oscura y solo colocarlo allí para que ambas sombras se combinaran y se difuminaran entre sí para darle como mayor intensidad y profundidad a la sombra azul oscura lo que hice fue tomar un pincel E47 de Sigma y aplicar la sombra negra en lo que es la cuenca en la parte externa y nuevamente con un pincel limpio difuminar las líneas fuertemente marcadas para luego aplicar con un pincel de blending una sombra en tono más lila esa es de la paleta Wet n Wild People Pusher pero ustedes pueden utilizar cualquier otra morada o lila y lo apliqué por encima de la cuenca para dar un efecto más ahumado y lo hago de esta manera porque no quiero que las sombras azules se vean como cortadas sino que vayan haciendo de lo más intenso a lo más clarito y si es necesario pueden retocar un poco la sombra blanca iluminadora con respecto a la parte inferior vamos a tomar un lápiz delineador negro y vamos a delinear lo que es nuestra waterline, la línea del agua o la base de las pestañas en la parte interna del ojo y luego para suavizar ese delineador vamos a utilizar la misma sombra lila y con un pincel de Smudge SG21 de Sigma lo que hago es suavizarlo es difuminar un poco ese delineador negro y esta vez me va a marcar muchísimo la mirada va a dar como un marco más definido de nuestro ojo una vez hecho esto tomamos nuevamente nuestro tono azul turquesa y lo aplicamos en la parte inferior, en la parte interna del ojo para dar como un punto de luz allí y lo que nos queda es aplicar un delineador negro bien sea líquido o gel como ustedes quieran hacer un delineador más corto y grueso luego utilice pestañas postizas y abundante máscara de pestañas en pestañas superiores e inferiores bueno me salté el paso de como aplique las pestañas y se alineado porque creo que ya lo han visto mucho pero se queda el maquillaje en el ojo en cuanto al rostro, estos fueron los productos que utilicé pero en la imagen de arriba les voy a dejar el link del video en como preparé mi piel y allí podrán ver paso a paso como hice correcciones de mi piel y apliqué la base y todo eso el blush que estoy utilizando me parece que es Silky Road no estoy segura es de NYX yo les dejo la información en la caja de abajo lo apliqué en las manzanitas de mis mejillas y había hecho ya en el video este había hecho bronzer e iluminación de iluminador utilicé mi Sofa Gentle de MAC es que es el que siempre utilizo, es el que más me gusta para finalizar los labios utilicé Veragame Sheer Supreme de MAC que es un labial en tono natural pero brillante y listo, eso fue todo el maquillaje yo siempre fui como un poco más reservada a utilizar sombras azules porque me parecía que iba a dar un efecto a los 60 pero si lo aplicamos de la manera correcta vamos a lograr un resultado increíble y fabuloso y bueno nada, espero que les haya gustado les mando un beso no olviden suscribirse y compartir el video chao, los quiero y gracias por ver también ahora sí, chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!